Estás viendo TVN Nos encontramos en la institución educativa Playa Rica en la cual está celebrando un acontecimiento muy importante. También nos encontramos una persona muy especial para el colegio, el cual nos va a hablar un poco más del acontecimiento. Aquí está el señor Gabriel Alcides Patiño, el rector de la institución. Cuéntenos rector, ¿qué se va a celebrar en la institución en la semana entrante? Gracias, muy buenas tardes. César, muy amable. Para mí es un motivo de mucho orgullo presentarle a la comunidad educativa del municipio de Bello la efemérides por la cual está en estos momentos atravesando nuestra institución. En el mes de abril cumplimos 40 años de funcionamiento y fundada la institución como escuela. A raíz de las dolencias físicas del señor alcalde, el doctor Carlos Muñoz, decidimos aplazarlas para el mes de octubre y es así como entre los días 22 al 26 de este mes vamos a hacer la celebración con todos los sectores de la comunidad. Porque para nosotros es de mucha importancia ser gratos y reconocerles a todos aquellos que han tenido que ver con el desarrollo y la historia de nuestro plantel. Y rector, también te iba a preguntar, ¿qué actividades de interés se van a realizar en esta semana? Gracias. Dentro de las actividades tenemos que para el próximo martes 23 a manera de estímulo a todos los estudiantes tenemos una salida pedagógica en forma gratuita para todos los estudiantes al parque de las aguas. Durante todo el día van a participar los estudiantes de ambas sedes, la sede principal acá en el barrio Playa Rica y la sede B que es en el barrio La Primavera. Aproximadamente van a asistir 1.350 personas. Al día siguiente, miércoles 24, tenemos el día del reencuentro. De 6 a 9 y media de la noche nos vamos a reunir con todos los egresados del plantel, los ex profesores, los ex directivos, coordinadores y junto con padres de familia, líderes de la comunidad que han aportado su granito de arena en la fundación y desarrollo de las actividades educativas del plantel. Para el jueves, esta es una novedad en el plantel, vamos a hacer la celebración del día de la pareja, un reconocimiento al papá y a la mamá de cada uno de nuestros muchachos y va a ser en el sindicato, en la sede del sindicato de trabajadores de fabricato. Contamos por ahí con la asistencia de unas 800 personas, les vamos a hacer un homenaje y la principal atracción ese día es la actuación de la orquesta de la policía. Al día siguiente es el día central, como es el día clásico, que es la celebración de los 40 años con la presencia del señor alcalde, el gabinete municipal, diputados, senadores, congresistas y personalidades de la comunidad, tanto civiles, eclesiásticas como militares y de policía. Bueno señor rector, muchas gracias por las preguntas que nos respondiste y ahora te voy a dar con mi compañero Andrés que tiene otras preguntas para realizarte. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el señor rector de la institución educativa Playa Rica. Bueno, sabemos que esto es un reencuentro de egresados, es algo que nunca se ha visto en esta institución educativa. Cuéntanos cómo se va a desarrollar todas estas actividades y cuál es la invitación para la comunidad general y los padres de familia. Gracias, muy amable. No, yo sí quisiera como hacer énfasis, gracias por la pregunta. Es primera vez que se hace el reencuentro de los egresados. La importancia es que vamos a tratar de conformar la asociación de egresados de la institución educativa Playa Rica que ya tiene una junta directiva y organizativa de este comité porque hemos encontrado que todos los egresados hay grandes profesionales a nivel de Cali, a nivel de Bogotá, a nivel de Santander, a nivel de varios municipios del departamento de Antioquia. Lo mismo que en grandes empresas de acá del área metropolitana. Nos vamos a encontrar para hacer un banco de hojas de vida, de oportunidades para los que no tienen trabajo, de propiciar el estudio, el ingreso a educación superior a los que no lo tienen, pero ante todo crear una red, unas bases de redes y comunicaciones entre ellos, junto con los anteriores docentes y los directivos. El día de la pareja, para nosotros es fabuloso, es decirle a la mamá y al papá de ustedes, nuestros estudiantes, gracias por confiar en nosotros la formación de los niños. Y el día clásico que es decirle a toda la comunidad que Playa Rica está dejando atrás unas épocas oscuras, duras y que nos hemos encontrado con un establecimiento que está elevando su nivel en la calidad educativa, comportamental, de convivencia y ante todo un grupo humano de docentes, directivos, de padres de familia y estudiantes que quieren salir adelante. Y pensando en el futuro, queremos celebrar estos 40 años. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la invitación para la comunidad general debido a esta celebración? Bueno, ante todo, que se vinculen los egresados que pasen por su tarjeta de invitación, nos den sus datos, los anteriores docentes que vengan e insistían, reciban su invitación, los miembros de la comunidad educativa como juntas de administradoras locales, la juntas de acción comunal, las parroquias, que se vinculen, que esta institución es de todos ellos y queremos decirles que está de puertas abiertas y bienvenidos todos los miembros integrantes de la comunidad educativa bellanita, como dice el lema de nuestros 40 años, 40 años formando un mejor futuro. Bueno, ahora que sabemos todo esto que nos acaba de decir el señor rector, la invitación para el público en general es que se animen y vengan a apoyar esas celebraciones que realizará la institución. Digo, aquí una institución no cumple todos los días 40 años, así que esa es la invitación. Me informo para ustedes, César Estía en Palacios Moya y Andrés Eduardo Hernández Montoya del programa Bello Educa, de un programa de la Alcaldía de Bello a través de la Secretaría de Educación y de esta institución educativa ¡La Nativa! ¡Que está celebrando los 40 años! Muchas gracias Estás viendo TVN